La autoridad portuaria ha firmado el contrato para ampliar la terminal de cruceros. Las obras van a permitir que el muelle se alargue 144 metros más y así puedan atracar dos buques grandes de 300 metros cada uno de forma simultánea. Se instalarán tres cajones que permitirán alargar la terminal de cruceros en 144 metros más, una prolongación del actual muelle hacia el este, hacia el Auditorio del Batel. Eso permitirá la llegada de cruceros más grandes al puerto de Cartagena y así aumentar el número de pasajeros que visitan la ciudad. Las previsiones de crecimiento de este año con respecto a 2014 es de 12.000 cruceristas más. Lo cual nos permite, en lugar de atracar simultáneamente dos barcos de hasta 250 metros, atracar simultáneamente dos barcos de hasta 300 metros. Esto, pues este año ha sido un año bueno en el sector cruceros. Estamos previendo para final de año un crecimiento con relación al año pasado del 9%. Las obras adjudicadas a la UTE, Dragados y Drace tienen un presupuesto de 4.621.000 euros, un 15% menos que el presupuesto de licitación y un plazo de ejecución de 14 meses. Los cajones se construirán en el Valle de Escombreras para evitar inconvenientes en temporada alta de escalas. La autoridad portuaria todavía no tiene cerrado el número de cruceros que atracarán en el puerto el próximo año. Faltan por concretar algunas fechas significativas que previsiblemente quedarán cubiertas en la Feria de Cruceros de Miami que se celebrará el próximo mes de febrero.